Ahí está Mario y Luigi ¿Estás bien? ¿Dani? No puede ser que haya muerto, ¿verdad? ¿O sí? ¿Dani? Corre, corre ¿Estás bien? Me he librado, yo no sé cómo, la verdad Ven, 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 ven Venite Pegado a la pared Eso no ha sonado bien ¡Ay, que lo ha matado, tío! Me cago en... Pues se ve que yo la he esquivado No sé, igual es que he tenido suerte Me he pegado a la pared Y me he dejado de apuntar Me cago en Me cago en Me cago en Joder, con la torretita De los cojones Ven aquí ¿Qué así? ¿Qué es eso que brilla ahí? ¡Ay, qué susto! ¡Coño, pero si es Luis Ángel! ¡Es Luis Ángel! ¡Es Luis Ángel! ¡Cómo mola! ¡Uy! ¡Ay, qué susto! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Coño, está hablando como... ¡Dani! ¡No, tío! ¡No me hagas esto! ¡Hala, me he caído! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Coño! ¡Hala! ¡Hala! ¡Danielo! ¡Venite! ¡Venite, venite! ¡Aquí hay mandanga! ¡Hay mandanga! ¡Mira lo que tengo! ¿Hay algo más? ¡No! ¡Mandangón del bueno, eh! ¡Adiós! ¡Apis al TP! ¡Ve! ¿Está cerca, Dani? ¿Dani? ¡Joder! ¡Estoy aquí! ¡Ah, bien! ¡Dios! ¡Hay un pulvo, un alligator y una araña por aquí! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Al alligator y al... Y a las arañas! ¡Ah! ¡Por aquí ya puede haber cosas! ¡Es que voy vacío! ¡Mira, vente, vente si quieres! ¡Te digo por dónde es! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Asaltamos! ¡Hiciera otro...! ¡Ay, qué susto! ¡Hijo de la gran puta! Voy a morir. ¡Ha matado dos veces el puto bicho este asqueroso! ¡Me caguen! ¡Me caguen! ¡Hala, mátame! ¡Quédate a gusto, cabrón! ¡Dios! ¡Iza ni se va! ¿Estaba la qué? ¡Coño! ¿En serio? ¡Jajajaja! Sí. Lo que se me diría esto, tío. ¡He soltado! ¡He soltado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Estaba tú! Estaba tú callado. ¿Qué es eso? ¡Las adispas! ¡Es que te iba mirando! ¡Coño! ¡Coño! ¡El rumba! ¡Cuidado, Dani! ¿Qué? ¡El rumba! ¡Cuidado! ¡La mina con ruedas! ¡Sí, sí! ¡Muy divertido! ¡Mira, que viene por aquí! ¿Se puede saltar? ¡Se puede saltar! ¡Hostia, tú! ¿Qué es esto, tío? ¡En rumba! ¡Coño! ¡Anda, mira! ¡Escima es la buena! ¡Coño! ¡Se abre la pared! ¡Sí, sí! ¡Abre puertas! ¡La puta mierda, sí! ¡Joder! ¡Pero! ¡Pero! ¡Qué mal, tío! ¡Es una mina inteligente! ¡Mira quién viene! ¡Joder, tío! ¡Me puedes ir de eso! ¡Métala aquí! ¡Métala aquí! ¡Déjala que entre! ¡No, no abre! ¡Sí! ¡Abre, sí! ¡Créeme! ¡Créeme que abre! ¿Ves? ¡No, tío, puta! ¡Esa no se abre, Dani! ¡Ten cuidado! ¡A ver, sal por la puerta que voy, eh! ¡Vamos, corre! ¡Corre! ¡Fula izquierda, fula izquierda! ¡Eh, mierda! ¡Corta! ¡Casa, pasa, pasa! ¡Está enfadado el Jeepy! ¡Corre, corre! ¡Pues no lo sé! ¡Estará enfadado! ¡Huye, Parrales! ¡No mires atrás! ¡Hola! ¡Buah, el Rolling Giant! ¡No, Dani! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡No lo habías visto, el peluca! ¡Es uno de los mods! ¡Te agarra y te estruja así el cuello! ¡Te da un abrazo! ¿El peluca sape o no sape? ¡No, no sape! En esta ocasión no. Bueno, sape matar. Eso sí. Se le da bien al hijoputa. Un salto de fe. ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! No ha llegado ni a aterrizar la nave. ¡Baila! ¡Hasta luego! ¡Coño! ¡Bueno! ¡Vaya! ¡Mira quién tengo! ¡Va a salir una mascota! ¡Cuidado! ¡Qué pesado! ¡El bicho este! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Vaya! ¡Tremenda hostia, eh! ¡Este se cae, tío! Sí, en este nivel sí. ¡Hala todos los que vienen! ¡Coladorcillos de estos! ¡Se pueden escapar! ¡Se puede escapar! ¡O sea, esquiva! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Te has soltado como un bocado! ¡Otra llave! ¡Píllala! ¡Píllala tú! ¡Me ha dejado puente de vida, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te ha dado un bocado de verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia! Pues acabas de descubrir una función nueva. Del gato ese. Yo no lo sabía. Escuchad, ¿por qué no te vas a la nave y me abres alguna puerta? ¿Dónde estás que hay por aquí? Vale. Voy a intentar no morir por la mina. Vale. Él mismo lo ha dicho. Voy a intentarlo. Bueno, me he dado con el techo y me he muerto, tío. No hacía falta que la saltaras. Haces así, la pasas así un poquito y no hace falta saltar. ¡Ay, qué susto! Pero qué cojones. Me estaba campeando la puerta, te he dado cuenta, ¿no? Sí, sí. Me ha reventado. ¿Hay un TP ahí? Sí, aquí hay otro. ¡Ah! ¿Qué cojones? ¡Ay, se ha ido el bicho en el TP! Sí, sí, se ha ido. ¡Que le den por culo! Podría haber por aquí una señal de esas de stop o algo así. Para tener algo para defendernos, más que nada. Señal de... ¡Ah, mira! ¡Justo! Que antes lo digo. ¡Madre de Dios! Tienes que soltar las botellas. ¡Que vienen! ¡Que vienen, Dani! ¡Que vienen! ¡Hostias! ¿Es lo que es? ¿Es normal? ¿Esto es normal? ¡Ahora! Y esto, pues ya sabes. Va a pegar de palo. ¡Vámonos! ¡Que vienen los bichos! ¡Vámonos! Hay que los bichos, eh... ¡Vámonos! ¡Joder, pobrecillo! ¡Tú lo has dejado tieso! ¡Lo he reventado! ¡Pues listo! Creo que hay que pasar un... Puede ser. Toma. ¡Pues listo! ¡Toma! ¡Otro! ¡Otro sin familia! ¡Coño! ¡Un gato! ¡Un amigo de estos! ¡Anda! ¡Y otro perro! ¡Es que le tocan los cojones al gato! ¡Pobre gato! ¡Como te atreves! ¡Abre, abre! ¿No tienes llave? ¡Abrite, abrite! ¡Que yo la he gastado antes! ¡Ups! ¡Es buena, eh! ¡Hostia, corre! ¿No gira? ¿Cómo coño me ha matado? ¡Anda! ¿Qué cojones? Me creía que te habías escondido, la verdad. ¿La escuchas? Pues que te marcan el copyright. Ah, bueno, claro, que lo tienes... ...sin copyright. No me conoceré canciones de ellas, ¿sabes? Toma, te traigo un regalito para ti. ¿Dónde estás? ¡Ven, ven aquí, ven! ¡Uy! Me he equivocado de botón. ¡Ahí la llevas! ¡Ahora, vámonos! ¡A ver! ¡Maldre de Dios! ¡No te asomes aquí, eh! ¡Mira, acá está Mario! ¡Y Luigi! ¡Pásate, pasate! ¡Cuidado! ¡No te asome! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Pero qué cojones! ¡Cuidado, que gira! ¡Cuidado, que gira! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No me ha visto! ¡No me ve! ¡No, porque está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Voz! Tienen energía, así como si fuera una linterna. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos subir? Bueno, es que yo voy a tope de objetos, en verdad, eh. Lo que veas. Rodeada por su derecha. ¡Oh, no, tío! Lo he visto caer. ¡Hala que apunte para allá! ¡Oh, no, tío! ¡Vaya! Iba a ser la buena esta, habíamos dicho, ¿no? ¡Le faltastear! ¡Le faltastear! ¡Qué lástima no tener algo para golpear aquí, eh! Le doy... ¿Qué dice? ¡No pasan qué cosas! ¡Cállate! ¡Mira que te meto, eh! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¿No me gruñas, eh? ¡Que te meto un espatulazo en el ojete! ¡No puede ser! ¡Ah, que te vas! Si tú te vas... No veo nada. ¡No sé dónde coño estoy! ¡No, no veo! ¡Mierda, tío! Me ha tenido que pillar cuando estaba en las penumbras. ¿Qué has pillado? ¿Qué has pillado? ¡Ah, llevas un huevo de Pascua, eh! Es para lanzarlo a la cara. Pero llévalo y se lo lanzas a alguien. ¡Soy el matador! ¡Soy el matabichos! ¡Harry el sucio Potter! ¡Y la masturbada perpetua! ¡Uy! ¡Coño! ¡Míralo dónde estamos! ¡Ah, no! ¡No, no es la del núcleo! ¡Qué decepción! ¿Te tiro el huevo? ¡Ah, se ha ido! ¡Se ha ido, se ha ido! Mientras me ignore... ...todo estará bien. ¡Ay, Luis Ángel! ¡Vaya! ¡El peluca! ¡El peluca, el peluca! ¡El peluca! A ver si se mete aquí el peluca. ¡Cierra, cierra la puerta! ¿Dónde se ha ido el huevo? Ahora no lo sé dónde lo he lanzado. ¡Hostias, Luis Ángel! Y el otro pesado también. ¡No, qué bien! ¿Se ha ido? ¡Se ha ido, se ha ido! ¡Pero viene el peluca! No se puede sobrevivir así, ¿eh? ¡Cuidado con el Rupa! ¡Vaya! ¡Ay, tengo llave! ¡No, tío! ¡Coño! ¡El peluca zappe! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡No! 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 ¡Oh! Nos vamos, vámonos A la verga Sí Ala Vámonos Mañana será otro día Qué susto Sí Sí Mira lo que tengo, carechimba Qué mazo, ¿eh? ¡Ay, qué susto! ¡No, carechimba! Ha muerto, ¿eh? Sí Ahí viene lo que hubo un pedido al pueblo de Puerto Rico Joder, me he hecho una idea de que iba a decir lo de Puerto Rico Puerto Rico Somos pobres Siempre lo es ¿Qué ha sido eso? No, tío No, por favor Y nada más entrar Venga, va ¡Hostias! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! Gracias Hijo de puta El puto gusano de mierda ¡Hostias! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Se le puede pegar? No, yo creo que no le hacemos nada a este ¡Hala! No le hacemos ni cosquillas a este Al puto Puerto Rico Vente, vente por aquí ¡Qué lleva en el culo! ¡Adiós, Puerto Rico! Sí Ahí estaba ahí la célula Mírala Deja las botellas y rescata la célula, Dani Que vale más pasta Y sobrevive, puto amo del fucking conio ¿Cuál? ¡Hostias, hostias! ¡Hala! Le ha dado una hostia, pero se ha librado ¡Yupi! ¡Yupi! ¡No! ¡Ups! ¡Hostias! Aquí está la célula, pero ten cuidado, eh ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Por aquí, por aquí está el parkour ¡Joder! ¡No, hijo de puta! ¡Buff! Dani, dime que estás vivo Por amor de Jesús Cristo ¿Qué intentas sobrevivir por el team? No sé si Dani ha muerto ¡Ay, qué susto! ¡Eeeeh! ¡Atrás! 306 ¡Estupendo! ¡Hostia puta! ¡Puta! ¿Me devuelves a mi Dani? ¿Lo devuelves? ¡Ah, yo creo que no se puede, eh! Es que mira dónde está la luz Si te cruzas con esa luz Es cuando se activa el este ¡Uf! No te preocupes, Danielu Ahora hago una inversión Menuda troleadinha, eh Y hay otra por aquí ¡Mírala! ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Si solamente me he asomado así la cabecita Me ha matado lo mismo que a ti Ya Ah, que también se ven estos bichos aquí Pero qué cojones Míralo, qué majo Bueno, tengo un amigo nuevo Me está hablando el bicho como si fueras tú ¡Vaya! ¡Adiós, Dani! ¡Volaré! ¡Volaremos! ¡Volaremos! ¡Qué imbécil! ¿Tengo tres? ¡No! ¡Hijos de puta! ¡No! Es que me suena ahí arriba Los cabrones Sí, ese te mata, eh ¿Qué pasa? Ah, es verdad ¿Y ahora qué pasa? Que se quedan por aquí dando vueltas ¡Qué guapo! ¡Vaya tela! Mejor Se jodan ¿Y la célula? ¿Ya tan pronto? Ya, eh Venga, va La pillo ¿Eh? ¿Hay algo ahí arriba? Espérate Hay algo aquí arriba A ver si lo puedo coger Lo cogí Ala, vámonos Están por aquí Sí, está por aquí Hola Bichito Anda Va a salir un amigo nuevo Mira tú, qué bien ¿Me puedes soltar, bicho plasta? ¿Me puedes dejar en paz? Anda He podido coger un láser Como si fuera a mí No, no tengo hueco ¿Me dejáis? ¿Me dejáis? ¡Por favor! Espera No, yo no me estoy moviendo Se mueve ¡Au! Ala Ah, mira Tienes hueco para esto Así vamos armados los dos Tenemos ya la cota, ¿sabes? Sí Ahora nos quedan seis ¿Cómo que nos quedan seis? No, hay cuatrocientos y pico Ah, sí, cuatrocientos Ah, bueno, claro Pero que las señales no Fíjate en lo que pone la nave No en el total En la nave Sí, pero las señales no cuentan ¿Por qué? Porque las tomas como arma, ¿no? Ah, hombre Si las vendemos Date cuenta que por una señal Te dan unos cuarenta Y una pala vale treinta O sea, te renta Ah, vale Claro Pero hay que ir a otro mapa Hola ¡Mira que tengo! Dani, ven aquí Está lo gordo Hay aquí cositas, ¿eh? Aquí hay cosas ¿Dónde estás? Aquí también ¡Hostia! Te pillo con el láser, ¿eh? Vale Voy a dejar cosas fuera ¿Era esta, no? A ver si me voy a equivocar ¿El qué? La de emergencia Sí, sí, es esta, sí ¿Qué? ¿A mí? No, me la conté Se ha equivocado De puerta No mames Te salió caldo Pulero ¡Ah! Mira que tengo Anda, yo hay un regalo ahí Lo voy a coger también Sí, total Danielo Se equivocó De puerta ¿Eso? ¿O qué es? ¡Anda! Y aquí hay otro ¡Ah! No habrá otro por aquí Ya me terminan de dar los 27 dolores, ¿eh? Yo qué quería coger el regalo, tío Espérate, hombre Espérate Aquí ¿Cuánta pasta hay aquí? ¡837! Let's go Solo te voy a pedir Una cosa, Danielo ¿Qué? No vendas al Jipi Y te digo ¡Jipi! Yo creo que sí, ¿eh? ¡Hostia! No me he fijado en el detalle ¿Dónde está la nave? ¡No me digas que se ha ido, tío! ¡Se ha ido! ¿De qué? La nave No me ha dado tiempo A coger las compras Se ha ido la nave Me cago en sus tripas Pues nada Pues sin compras Nos vamos igual Eso que ha pasado Ah Hola ¿Qué tal? Sí Estoy un poco Lo que viene siendo Jodido Un poco Bastante Jodido Ah, qué bien Hemos muerto los dos Hostia puta A ti te ha matado Luis Ángel Y a mí me ha matado Un cartuchazo Que me han pegado en la boca Puerto Rico ¡Hostias! ¿Dani? ¿Me oyes? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Encerrado Aquí en una habitación ¿Tienes llave? De un casual ¿Tienes llave? Vaya Pues aquí me he quedado Pues nada Muy divertido ¡Alguien que me salga de aquí! ¡Por favor! No, tío No No me la contés No me la contés ¡Huevonudo! Joder Pues había cositas ¿Rompemos el juego? No, no se puede Impossible Ismision ¿Qué coño? ¿Me veo algo ahí al otro lado? ¿O no? Pues que me estoy quedando Subnormal Profundo He perdido Mi único compañero Mi amigo El huevo Me ha abandonado También ¡Anda! Si está aquí ¿What? Le he dado al Le he dado al cascanueces Le he dado al cascanueces Quiero su escopeta ¿Eh? ¡Oh! ¡No! Me la contés No, pero cógela No, tío ¡Oh, Dios! ¡Ay, qué susto! ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el hijo puta? ¡Oh, no! Tío Me cago en Ya Se fue el Yupi A la verga ¡Hala! Y todo apagado ¡Venga! ¿Y qué más? Cuéntame más ¡Ahí va! ¡Qué susto, tío! ¡Eh! ¿No te vale? ¿70? ¿70? ¡Qué guapo! Este no lo había visto, ¿eh? ¡Hostias! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Se fue, se fue ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Danielo! ¡Ayuto! ¡Ah! ¡Que estabas muerto! ¡Joder! Me cago en su puta madre ¡Hostias! ¡Hala! ¡Me ha dado! ¡Pero venga ya, tío! ¿Cómo coño me ha dado? No sé por qué me da Que a Dani le está reventando ¿Qué está ocurriendo? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué cojones? ¡No, era una mini broma! ¡A la madre de Dios, me ha reventado! Sí, ya decía, yo digo, pero ¿por qué se escuchan tantos disparos? ¿Qué está ocurriendo? ¡Facilando! Desde tiempos inmemoriales ¡Baila! ¡Baila! ¡Adiós! ¡Baila! 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 Gracias por ver el video